Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia a llana distancia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret bendecimos el nombre de Cristo y a todas las personas que se conectan de diferentes partes del mundo y siguen al Señor Jesucristo a través de esta plataforma, amén la gloria sea del nombre del Señor Jesucristo antes de comenzar a orar por ti, por tu casa, por este día que está empezando gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén hoy es viernes 20 del mes de septiembre queremos compartir antes de orar una palabra, amén para que sea establecido en tu espíritu, en la tabla de tu corazón y puedas meditar en esa palabra el día de hoy gloria al nombre de Jesús de Nazaret Dios es bueno y fiel porque para siempre es su misericordia Hechos capítulo 12 versículo 5 y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Pedro estaba en la cárcel, amados hermanos y estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia estaba haciendo oración a Dios por él hay gente que literalmente no se encuentra en una cárcel físicamente literalmente, naturalmente, pero espiritualmente si se encuentra en una cárcel y yo quiero exhortarle hoy y edificar con esta palabra a gente que es iglesia del Señor yo quiero hablarle en este mensaje antes de comenzar a orar por los pastores, los ancianos, los líderes las ovejas, los ujieres, los hermanos, los intercesores las intercesoras, la gente que se da cita la gente que comparte estos enlaces, estos videos esta palabra y estas oraciones que pueden servir de mucha ayuda para tu vida espiritual de que la oración sin parar amén en el espíritu orando por aquellos que están presos espiritualmente por aquellos que también están presos físicamente puede causar que suceda un milagro en la vida de aquellos que están encerrados en calabozos espirituales en calabozos terrenales y Dios le está hablando a alguien que tal vez de repente tiene un sobrino detenido una sobrina que está detenida tiene un hijo que está detenido tiene un hijo que está una hija que está detenida en una cárcel, en algún centro de detención en algún centro penitenciario alguien que tiene algún esposo detenido alguien que tiene algún nieto detenido alguna persona que está pasando alguna situación o alguna detenida algún detenido Dios está diciendo amado hermano amado hermano que te mantengas orando sin cesar la oración sin cesar que hizo la iglesia por Pedro Pedro estaba custodiado estaba preso estaba en calabozo estaba metido en lo profundo de adentro habían guardias cuidándolo dice que Dios envió a su ángel para que le abriera la puerta a Pedro y Pedro pudiera salir libre ese es un prototipo de lo que Dios va a hacer con tu hijo de lo que Dios va a hacer con tu sobrino de lo que Dios va a hacer con tu hija de lo que Dios va a hacer con tu esposo de lo que Dios va a hacer con tu esposa de lo que Dios va a hacer con tu padre con tu madre no sé amado hermano amada hermana quien está detenido en tu familia lo que sí sé decirte de que Dios es espía abriendo puertas lo que sí sé decirte que cuando tú mantienes una vida de oración Dios es experto abriendo puertas espirituales y puertas terrenales yo no sé quién está detenido en tu familia o por qué preso estás orando o quién está preso en delitos y pecados en tu casa en tu familia no sé pero Dios lo sabe no te conozco pero Dios sí te conoce no te he visto pero Dios sí te ha visto no te he oído llorar pero Dios sí te ha visto llorar y Dios está diciendo que lo que sembraste con lágrimas lo vas a amén lo vas a cosechar con regocijo y lo que no viste este año lo vas a ver el año que viene y lo que no viste el año pasado lo vas a ver este año en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret por el poder del Espíritu Santo mantente orando mantente clamando dice el Señor aleluya porque ya el ángel va en camino con la llave el ángel está llegando al nombre de Jesús de Nazaret aleluya el ángel va a llegar con una orden de Dios a esa audiencia aleluya amén para que se abran las puertas que tú no puedes abrir la puede abrir Dios a través de tu oración ya deja de pelear con tu fuerza ya deja de estar luchando con tu fuerza y peleando con tus conceptos literales con tus fuerzas naturales Señor está diciendo no es con tu fuerza es con mi santo espíritu y yo cumplo lo que prometo porque de la cárcel salió para reinar aunque su reino haya sido pobre y hay gente que no solamente Dios le va a abrir puertas sino que le va a dar dirección dice la Biblia de que cuando el ángel llegó a donde estaba Pedro dice que le abrió una puerta y le abrió la otra escuche bien mire le abrió una y le abrió otra hay gente que el ángel aleluya va a ser enviado por Dios y Dios le va a abrir la puerta de la cárcel y cuando salga también le va a abrir puertas de empleo puertas de trabajo para que aquellos hijos aquellos hermanos aquellos padres aquellas hermanas que están detenidas o aquellas personas que están presas en delito y en pecado puedan salir de esa cárcel espiritual de esa cárcel terrenal y puedan comenzar a servir a Dios eficientemente en oración en ayuno en ruego en vigilia delante de la presencia de Dios los ángeles no solamente abren puertas también dan dirección del Espíritu Santo Romano 8 14 pues los que son guiados por el Espíritu Santo los tales son los hijos de Dios así que yo declaro en fe sobre alguien que está conectada alguien que está conectado de que Dios abrirá las puertas espirituales y terrenales de que si haya alguien en tu familia sea hombre o mujer que está detenido está preso como lo estuvo Pedro Dios te está diciendo hijo mío hija mía mantente creyendo y orando en lo que crees en el nombre de Jesús de Nazaret la iglesia estaba orando mientras Pedro estaba detenido y Dios hizo un milagro contundente como lo va a hacer con tu hijo como lo va a hacer con tu hija como lo va a hacer con tu familia en el nombre poderoso de Jesús declaro en fe profeticio en fe que las puertas que no se abrieron el año pasado se van a abrir este año antes que el año se acabe Dios va a abrir las puertas y aleluya y las llaves las tienes en la mano y esa llave se llama la oración las llaves las tienes en la mano hermana hermano y se llama clamor a Jehová intensamente insistentemente esa llave se llama la intercesión y hoy Dios te la está entregando por medio de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús lo declaro en fe sobre tu vida tu casa y tu familia que todos los que están presos en el licor en la idolatría en tu familia en la rebeldía los que están presos en la enfermedad los que están presos en la pornografía serán libertados serán libres Dios los hará libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ya el que el hijo de Dios libertare realmente será libre bendecimos el nombre de Cristo mis hermanos así que mientras Pedro estaba detenido hermano hermana tú que estás escuchando el mensaje la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él y Dios envió su respuesta envió su ángel el ángel ya está ahí con la llave solamente está esperando a alguien que se decida a orar existentemente la gloria sea del nombre del Señor Jesucristo quiero que cierres tus ojos y comiences a orar si has sentido de que Dios ha hablado a tu vida aleluya comienza a orar con nosotros conforme a esta palabra quiero orar al Señor donde quiera que te encuentres amén tú que estás actualizándote para ir al trabajo a esta hora son las 5 de la mañana aleluya aleluya tú que estás preparando tu lonche para ir al trabajo tú que estás levantando a tus hijos para a punto de levantarlos o ya los levantaste para ir a la escuela tú que estás aleluya bendito sea el nombre del Señor Jesucristo preparando la atmósfera para ir y el ambiente espiritual y terrenal en tu vida diaria cotidiana para ir a trabajar y traer el sustento a tu casa gloria al nombre del Señor Jesucristo quiero que ores que hagas un stop unos minutos no llegará tarde Dios controla el tiempo aleluya para que Dios te guarde en el camino aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder del Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret oramos conforme a Hechos capítulo 2 12 versículo 5 en esta palabra Señor que hemos establecido en el ámbito espiritual creyendo de que tú respondes nuestras oraciones hoy queremos orar como oró la iglesia en ese momento que Pedro estaba detenido pidiéndote rogándote por misericordia por aquellos que están presos como lo estuvo Pedro aquellos que están detenidos en el nombre de Jesús de Nazaret en el ámbito espiritual aquellos que están detenidos Dios mío con problemas con ligaduras espirituales te pedimos que tú rompas ataduras ligaduras y espirituales en el poderoso nombre de Jesús sobre todo aquel que está oyendo esta oración aquellos que recibieron el mensaje tu palabra en el nombre de Jesús aquellos que recibieron lo profético a través de esta palabra declarada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y que todo pensamiento que los encarcela pecaminoso adámico y satánico todo pensamiento sexual que llega a su mente a su corazón y sus pensamientos sean atados reprendidos en el poderoso nombre de Jesús y sean sometidos a los pies de Cristo y declaro liberación libertad espiritual en el nombre de Jesús declaro visitación celestial que el mismo ángel que vio Pedro a la lucha en ese momento que abrió las puertas en el nombre de Jesús abra las puertas de aquellos que están presos de aquellos hijos de aquellas hermanas de aquellos sobrinos de aquellos nietos de aquellas personas de aquellas hijas de aquellos esposos de aquellos esposas que están oyendo el mensaje de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Padre te ruego que tú rompas las cadenas que se rompan las cadenas de la cárcel que tú abras los cerrojos en el nombre de Jesús de bronce o de hierro todo lo que impide el crecimiento espiritual en el nombre de Jesús el avance aleluya toda puerta de las celdas espirituales se abren en la vida de todo aquel que está escuchando el mensaje de Dios en el nombre poderoso de Jesús Señor te pedimos Padre que tú tengas misericordia que tú guardes a los que van en el camino al trabajo que tú lo lleves bien a su lugar de destino que tú guardes a sus hijos a sus casas a su familia su entrada a su salida Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor porque tú eres bueno Dios y porque para siempre es tu misericordia porque por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos bendecimos en nombre de Cristo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor creemos y confiamos Padre en el nombre de Jesús en aquel que puede todas las cosas la imposibilidad está en nosotros la posibilidad está en ti en el nombre de Jesús de Nazaret Padre por el poder del Espíritu Santo los curo a cada persona que comparte que se da cita en todos los videos que ven en el canal aquellos que se suscriben aquellos que están compartiendo en el nombre de Jesús de Nazaret Señor los curo con la sangre de Cristo a ellos a su casa a su familia a sus seres queridos en el nombre de Jesús de la cabeza a los pies con aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor y que se haga su voluntad Padre sobre sus vidas su casa y su familia en el nombre más no la mía en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre por el poder del Espíritu Santo Amén y Amén Dios te bendiga mi hermano bendiciones si hay alguien aquí que es primera vez que ve nuestros videos y has sentido que Dios ha hablado a tu vida has sentido el toque fresco del Espíritu Santo has sentido de que Dios esto ha intervenido de alguna y otra forma a través de este mensaje yo te pido de que nos ayudes a compartir estos mensajes a alcanzar a otros dale like suscríbete déjanos tu comentario que tipo de petición de oración quisiera que compartiéramos que oráramos por ti coméntanos en los comentarios déjanos tu comentario la gloria sea el nombre suscríbete a nuestro canal de YouTube dale like campanita activa las notificaciones para que te lleguen siempre los mensajes que siempre estamos orando la gloria sea el nombre del Señor Jesucristo Dios te bendiga bendiciones Shalom Obraha la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia llana distancia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén y Amén bendiciones ¡Suscríbete al canal! Amén Amén